en la delicia de maite cocinamos rollo de lomo de cerdo relleno con champiñones los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información en una olla ponemos un buen chorreón de aceite de oliva añadimos nuestro rollo relleno salpimentamos por los dos lados y doramos con esto lo que hacemos es sellar la carne y que nuestro rollo sepa delicioso cuando lo tengamos dorado sacamos y reservamos en ese mismo aceite vamos a añadir la cebolla y el ajo que hemos pelado lavado y troceado le damos un par de vueltas hasta que estén doraditas añadimos los champiñones laminados y mezclamos y luego añadimos la hoja de laurel el vaso de vino volvemos a mezclar añadimos nuestro rollo de lomo relleno y mezclamos con toda la verdura y su vino cubrimos con agua mezclamos y dejamos que se haga probamos de sal si tenéis que añadirle le echáis un poquito y 10 minutos antes de terminar de hacer nuestro rollo añadimos las patatas para que se caliente servimos nuestro rollo en una fuente con sus patatas y guarnición de champiñones y cortada en rodajas mirar qué pinta más rica tiene si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no olvides suscribirte y suscribirte a todos por su canal